Ahora tú me dijiste que esta era tu zona, me tienes caminando por todo el sur y no encuentro... Bienvenida a mi zona, Cintia Naveda Perrín, allí vas a encontrar lo mejor, todo. A ver, pero yo quiero, quiero eso que te pedí, que tú me prometiste. ¿Qué te prometí? El rosadito, ¿dónde está el rosadito? Aquí te tengo tu rosadito. Oye, pero habla serio. Así como si te gusta el rosadito, muy bonito. A ver, pero yo me refería a un plato de comida, por si acaso, cuidado me vas a salir con alguna cosa. Al mismo me refiero, al huequito de El Amador tenemos aquí el ceviche, el cebollado rosado. El cebollado rosado, ¡qué delicia! Aquí la madrina nos va a atender súper bien, ella sabe las porciones y cómo nos gustan a la gente que vivimos aquí en el barrio. Pero antes de mostrarles cómo devoramos esos platos, debemos contarles que nos metimos hasta en la cocina, en busca de la receta del famoso rosadito. Amiga, aquí ha sido el lugar. Este es el lugar que tanto yo te estaba mencionando, pero veo que mi amiga es bien tramposa. Ya tiene rosado el jugo del encebollado. Se adelantó y nunca vimos el secreto del famoso encebollado rosado. ¿Qué será? ¿Cuál será la pócima perfecta? La poción, como diríamos nosotros. ¡Ay, qué rico, qué rico suena! Está calentando, ¿qué tiene que ir bien? Jugo de la yuca y del pescado. ¡Vuela, el sabor! ¿Por cuántos años vienen haciendo ustedes este encebollado rosadito? Este encebollado tiene más de 50 años. Entre risas aprendimos a preparar el rico encebollado con la señora Gladys Espinosa, quien nos confesó que el creador del famoso rosadito fue su esposo, Amador García. Y cuando él falleció, continúa con el negocio que ya habían emprendido, preparándolo de domingo a domingo. Pero ahora son sus hijos, Alexander y José Luis, quienes han tomado la posta en la popular picantería. Él tiene 28 años que falleció. Desde allí yo he seguido con lo que él hacía. ¿Qué era esto? Porque él hacía una mañana y yo en la tarde. Yo tradición para la familia. Aquí ese negocio es familiar. Mi amigo Alexander, que viene por acá más conocido como el negro, él lo hace en la mañana y José Luis lo hace en la tarde. Y es que el encebollado rosado es una sensación. Hay quienes aseguran que tiene poderes afrodisíacos. Ni negro, no te arriesgas más para llevar. Ni negro, o sea, usted tiene esa confianza ya, ya lo conocen toda la vida viniendo acá a comer. Ay, Dios mío, tengo años conociendo porque yo soy de este barrio. Yo tengo años, de años comiendo aquí. Esto es de generación en generación. ¿Qué tal, amigo? Está con pancito. Uy, pero ahí le ha hecho usted una bandera. Le ha puesto de todo un poco. ¡Qué rico! Coma, coma, mastique, nomás tranquilito, no se preocupe, pero miren el plato. Ya lo cogimos casi terminado, pero uno le puede poner, ¿no? Arroz, su guatita, su salsita de maní, su pescado y encima el pan. Camarón con pan, una bandera completa, un puestísimo. Es por esto que nosotras no nos fuimos sin probar el nuestro. Cintiana Veda, el Club de la Mañana.